Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú que eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero me arreglar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejo de pasar tus sombras de peligro Hasta provocar tus gritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero me arreglar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No dejo de pasar tus sombras de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Hasta que las olas griten hay bendito Pasito, pasito, sabes, ha vencido Nos vamos regalando un poquito Y te digas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, sabes, ha vencido Nos vamos pegando un poquito, poquito Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbete a besos Quiero despedirte a besos Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos